La cerámica, un material noble que moldear. Su textura y figuras han llevado a Javier Félix Castillo, de Huacanero, a realizar varias obras de arte. Él estudió en la Escuela de Artesanías del Instituto Nacional de Bellas Artes. Su pasión por esta profesión lo ha llevado a crear obras artísticas. Y también realiza una investigación para la invención de nuevos engobes, para obtener 150 colores con diferentes variantes. Su investigación maneja un grado de dificultad en porcentajes y saber las tonalidades de cada óxido que te va dando. En este caso, algunos de los materiales que él está ocupando es el titanio, hierro, entre otros. Lleva tres semanas trabajando en este proyecto. Es una cosa muy importante, estar haciendo una investigación siempre, o al menos para mí. En este caso, porque necesitamos a veces nuevos colores para la cerámica. Y bueno, en este caso, esto es una investigación que se llama Investigación de Engobes, que se trata de alrededor de 150 pruebas para sacar alrededor de 150 colores, de los cuales reales pueden ser de una variante de 100 colores a 50 colores aproximadamente. Ha participado en diversas exposiciones en el Palacio de Bellas Artes, en línea argentina, entre otras. Algunas de sus obras son sin duda símbolos artísticos únicos, con gran creatividad, pero sobre todo, originalidad. La mano de bruja, esta pieza de cerámica, está hecha a través de una técnica de baja temperatura. La mano está cubierta de patina con un esmalte transparente en las uñas, y el cráneo solo con un esmalte negro. Sin embargo, no es la única obra artística que este tehuacanero ha creado. Sobresalen el diablito, la masca, la bruja, entre otras. La mano de bruja, justamente, es una mano de una bruja, pero está un poco más, está montada sobre un cráneo, que está justamente ya sea posando sobre, la mano de la bruja está posando sobre el cráneo, o justamente está tratando de quebrarlo. Añadió que su profesión le fascina, tanto la creación de piezas artísticas y utilitarias, así como la investigación, y dijo que es divertido, aunque detalló que las herramientas son costosas, en el caso de los hornos, cuyos precios van de los 25 hasta los 50 mil pesos, y los tornos desde los 10 mil pesos hasta los 50 mil pesos mínimo. Con información de Cintia Cante, para Meganoticias, Shani Cerqueda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!